Una revista en tus manos, toda mi vida, en solo dos páginas Amor a primera vista, tu hombre ideal, nunca jamás te hacía Tú sabes cómo soy, sabes lo que siento, soy perfecto para ti Sé que me amas, necesitas de mí, pero harías mejor en amar tu vestido Tu corazón se ha partido por la mitad ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Es difícil creer que me puedo creer Siempre fuera del hotel, fotos y autógrafos, todos iguales al tuyo Tú quieres algo especial, tú alucinas, pero yo me quiero ir Me quieres partir como un juguete, tu amor es un chiste cruel Sé que me escribes, cartas de amor, cartas que nunca me darán ganas de ver Tu corazón se ha partido por la mitad ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Si quieres, si quieres, si quieres, que te pueda creer ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo 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 hacer? Gracias por ver el video Gracias por ver el video